Cada mañana hay solos ya en la cara al despertar De las palabras que le pronuncié, le hacía soñar No llegaba a moverme al jardín, corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea, cada cosa sugerida De la novela y de la televisión contamos todo Jugaré eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminan las tiempen Y yo me va a soñar al despertar en sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a sufrir, me va a cañar Y al suspirar, porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Y se va a cañar Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a cañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias Y reía Y reía Que acariciar a mi mamá fue en una satchimenea Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar Al despertar en sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro la hará por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a cañar Y se va a cañar Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Y acariciar El trasero la hará